Ser y esta Estás enfadada, no, no para nada, no estoy enfadada, no, no, no Eres simpático, sí, soy simpático, un chico simpático, sí, sí, sí Eres simpática, sí, soy simpática, una chica simpática, sí, sí, sí Estás enojado, no, no para nada, no estoy enojado, no, no, no Estás enojada, no, no para nada, no estoy enojada, no, no, no Eres fabuloso, sí, soy fabuloso, un chico fabuloso, sí, sí, sí Eres fabulosa, sí, soy fabulosa, una chica fabulosa, sí, sí, sí ¿Estás cansado? No, no para nada, no estoy cansado, no, no, no ¿Estás cansada? No, no para nada, no estoy cansada, no, no, no ¿Eres divertido? Sí, soy divertido, un chico divertido, sí, sí, sí ¿Eres divertido? Sí, soy divertido, una chica divertida, sí, sí, sí ¿Eres estupendo? Sí, soy estupendo, un chico estupendo, sí, sí, sí ¿Eres estupenda? Sí, soy estupendo, una chica estupendo, sí, sí, sí Un chico estupendo, sí, 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 somos chicos estupendos, sí, sí, sí ¡Gracias!